Confusión es la forma de resolver Un cuarto sin ventanas y luz del día En el callejón de los sueños buscas más Un instinto salvaje Reinas, muñecas, princesas, glamores Rondan la mente provocándola Distancias que se van formando sin querer Amores que se van fiestando sin saber Y aquella mentira parece proponer Un juego burlesco Era razón sin razón de un dolor Lograste comprender alguna vez En el callejón de los sueños buscas más Un instinto salvaje de vida quiere más Y aquella mentira parece ser verdad Un instinto salvaje Un instinto salvaje de vida Un instinto salvaje de vida En el callejón de los sueños buscas más En el callejón de los sueños buscas más Un instinto salvaje de vida quiere más Un instinto salvaje de vida 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 Gracias por ver el video.